Yo no fumaba, pero un día conocí a Falcone Y ahora no puedo dejar de fumar Lo conocí en un video de Vapers Ahora No puedo dejar de fumar Señorita Laura, ayúdeme ¿Qué tal amigos? Yo soy Falcone Y el día de hoy vamos a estar probando unos Vaporeros Nos vamos a echar unos ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué estás yo estoy quemando el bicho de video este güey? Disculpen a mi primo, es otro Falcone y este güey Amigos, el día de hoy tenemos un video El cual no va a sonar mal a creer lo que tengo para ti Lo has visto tal vez, o si no lo has visto aquí Lo vas a descubrir Hoy traemos los famosos pot A ver, quiero poner algo en claro Yo no quiero incentivar, incluso lo dije en Instagram Que no incentivo a que ustedes compren estas cosas Sino para las personas que tienen un serio problema con la adicción del tabaco Esta es una opción para que puedan dejarlo Pero también no es la opción adecuada para que sigan consumiendo esos vapores Pero hoy Es una opción, es una opción mierda güey Sí, ¿por qué? ¿por qué? Porque al final le estás metiendo pendejada ¿Tú crees que es bueno estarte metiendo vapor? Algo que no produce tu papá No güey Pendejo y que trae un químico güey Porque trae sabores Muchos me han dicho, doctores que dicen que la emfisema Esa es doctores que dicen que son una mierda güey No, 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 pero sí Ay, pendejo, ni cara, ni cara, estimada mierda No güey, no fue nada Amigos, pues hoy traje al crew de Reto Jorge Es para que... Ellos... Puro verga experto güey ¿Tú fumas? Fumador Nunca ha fumado Nunca ha fumado este vato A ver, ¿tú sí has fumado? Menos verga ¿No te gusta? Sí, sí ha fumado Menos No, 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 yo no, yo no fumé Ese es bien drogadicto No, 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 no Si se ve cara, ¿verdad? No, yo sí he fumado tabaco, cigarro, monte Todo, amigo, la verdad, el pasado ya estoy viejo Yo soy el más experimentado Y hoy les traigo una cosita de esas que están en internet Y que son famosas en el antro ¿Tú no te vas a ir al antro y lo has visto? Ah, sí, sí, sí ¿A poco sí llega gente así, pendeja, fumando esa madre? Un chingo, verga No mames, ahí están los pendejos así Así, así de pendejo Hijos de sus putas Está de moda Hola, padre, qué pendejo es esto, güey Eh, tranquilo, porque está pegando mi camarada, güey Ah, huevo, perro, ah, huevo Ya le dije pendejo, ah, tú también pendejo Ok, güey, ¿tú qué? No, fíjate, ¿qué me pendejo? Mira, amigos, tiendas expendedoras Sí, ya como los, pues, panecillos Todo lo que Ah, voy a sacar una sabrita Pim, pim, pim Metes el dinero Ahora ya hay en expendedoras de pots Los famosos buffers Estos que los puedes llevar en tu bolsa Incluso ya existen unos cosas gigantes Así que ¿Alguna has tenido uno? No, tú no has tenido un cincuenta, madre Pero esto, miren, amigos, les muestro esto Ah, no sé, pendejo, mi cabello Ya está Ya te dije, mierda No sé, güey Hay que grabar con los otros pies, güey Pero, ¿por qué me van a hacer el cabello? Ya, ya ¿Para qué nos invitas? No te voy atrás de mí, ahí Espérame, ¿y estas madres cuánto cuestan? Mira, uno de estos, uno de estos en las expendedoras, o sea, tú pones 250 el más barato Ah, la madre 250, ¿estos? Sí, esto, esto, pero te voy a... No, mami, está bien caro, güey ¿Por qué está caro, güey? No, ese... Bueno... ¿Voy a pagar 250 pesos por hacerme daño? O sea... También, sí, 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 pasa No, es que también ayuda... ¿Y hay gente delante probando esta madre? Sí, mierda Sí, mierda Sí, sí, mierda Es que me entra coraje, güey No, 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 ¿por qué te va a entrar coraje? ¿Por qué este pendejo trabaja bien desde que están haciendo daño nada más? A ver... Espérate, espérate Espérate, güey, espérate Pero yo lo consumo, pendejo Hay que probarlo, hay que probarlo, hay que probarlo Amigos, esto es un vaporizador muy famoso que se llama Pot Esto nada más... No, más, ¿quién dice aquí? Famoso entre quiénes Esa es la marca, pendejo Famoso entre quiénes En pura gente del internet Ah, güey Ahorita los chavos Uy, ya no soy del internet La verdad, bueno Mira, ahí te va Lo vamos a hacer a prueba ¿Te parece? ¿Quieres hacer a prueba? Voy a hacer a prueba Güey, mira, trae nicotina, güey Escúchale, lee lo que trae Lees lo que trae Dice que trae teas, products, contains, nicotine Está en inglés, pendejo, pendejo Nicotine is, anadictids, chemitaria Ya pareces Peña Nieto este, güey Ey, así que el día de hoy se la rifan Este producto contiene minerales y aminoácidos No, ya deja esa madre, vale Uno, dos, vamos a probarlo, mire, mire, mire Sí, vitaminas, traen Cero, dos, 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 dos Lo vamos a probar para ustedes, miren ¿De qué sabor es? Pues, pues menta, por lo que dice ahí Es de menta A la verga, güey Es de menta, güey Fíjate Lo más interesante es que hay sabores Hay sabores de bebidas, de frutas ¿Quieres probarlo? Hay que tener la experiencia Mira, güey, yo he visto en el antro de plátano De sandía Y de un chingo de más, güey ¿Neta? ¿A ti qué te gusta el plátano? No vas a pegar, pendejo Ey, 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 ey A ver, güey, vamos a hacer la prueba primero con este de mierda A ver, ¿vale? Que lo saquen por la... Ya, güey, no mames, güey, se va a morir ese güey A la verga, güey, dale otra... A la verga ¿Cómo se siente, güey? Sabe como a posar ¿Sabe a menta? ¿Tiene a menta lucho? A menta, menta Bien rojos los ojos, güey, a mi compa Nada, tampoco es... De menta, ¿no? De menta, de menta Para dementes Oh, mira ese perro Y él no fuma, ¿eh? ¿Qué sientes? Vamos con el fitness A ver, prueba este Está al fondo, está al fondo Ey, venga, él no venga sabe, güey Ay, ya sabe Pura ficha El ficha sabe El ficha sabe Llevié el momento del mayor fumador Este mierda no sale del antro, güey O sea, ya me imagino que a escondidas Porque ahí trabajo, pendejo Pero ya me han dicho, güey Pero ¿qué has visto ahí? ¿Qué hacen con eso ahí en el antro? Pues que lo fuman, güey Te lo meten, güey Sí, güey, no se la meten aquí, va O sea, estoy haciendo con el humo, pendejo ¿Qué hacen con el humo? Elefante, güey Ahí saca el elefante Venga, no me dejes mal, güey Tú eres un fumador perro Machín, 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 machín No, 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 no Te refrescas Oye, pero mis amigos de V-Tuxla nos dieron una cosa muy interesante No voy a perder la oportunidad de probar estos sabores En mi vida lo vuelvo a hacer, amigos Así que hoy les presento esta empresa V-Tuxla Que nos regaló una variedad de más Espérate, esto, espérate, mierda Miren, espérate, esto es bien aperrado Bien que lo quieren probar Miren, estos son los más baratos Dos cincuenta Estos cuestan cuatrocientos, tres cincuenta ¿Cuatrocientos pesos por hacerme daño? Sí, sí, sí Ahí mira, ahí mira Es que este trae ochocientos Flex Así Y este trae mil Este trae mil Ah, o sea, según el precio es la cantidad de sorbo Sí, 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 sí Exacto, güey Así que el día de hoy les voy a presentar los sabores Este es grapefruit ice ¿Qué es grape? Ah, es uva, uva, uva Vamos a probar Oye, güey ¿Uva? ¿Es de uva? Sí, es hasta más gordito que el otro No, no se destapa, mira Mira, este es flaquito Este es gordito, trae más, güey Se siente hasta que pesa más este, güey A ver, voy a probar A ver, voy a probar ¿Es de uva? Huele, güey, huele Ah, sí, es cierto, güey, huele Huele a uva Mira, mira, se enciende Ah, prende la luz, güey Prende la luz Y sale color morado, ah Sale de colores, güey Sabe a uva Sale de colores, güey Sabe a uva Pruebalo No me empujes, güey Oye, tiene un ligero sabor a uva, eh Ligero Pero métele más, llénate el pulmón Lléate el pulmón, carnal Hay que fumar a conciencia, conciencia, güey Si va a fumar, fuma bien A la virgen, mamá Pero no, 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 no Sáquenlo, por favor A la virgen, güey Bueno, vamos a probar otro Hay diferentes sabores que nos dieron Son de la marca Billy E. Sí, a ver uno que hay, ¿quién? A ver, este, ¿qué? Otro Mango Blue Miren, este es de mango Blue, rastro Eh Blue Que traje uno, güey Este es experto, eh Saca el humo Este güey, saca el humo hasta por el culo, güey Mierda, güey Es buenísimo para empezar, güey Las cosas, que escojo uno, que escoja el esconde Mira, ¿alguna vez has visto estos pots? Este güey, este güey es tan bueno, güey Que en cada pedera se chinga dos cajetillas de cigarro Dos o dos y media Este es perfecto Este, mira, este es Hasta tres Ya hubiera cerrado Este es perfecto para que el deje de fumar Porque esto trae nicotina Ay, Diego, papá Este güey lo lo ha anexado cuatro veces A ver, Lelo A ver, ¿qué es? A anexado la güey No sé Mentol ice No, ahí dice, güey No, no Lush ash Lush ash Ah, es de sandía Es de sandía Oye, ¿qué es esto? Huele, güey Huele a sandía Ah, huele A ver, dale, negarín Dale, duro Pero saca el humo por la oreja, güey Oreja, oreja, oreja Por la oreja saca el humo, güey No sale mucho, güey No, pero métete de machín No, no, no No, no, no Ya vas a pasar así, güey Está tarde Despacio, no Pero mate, que tarde, el sorbo, que tarde Mi respeto para este vergo, fumando, güey Le metí mucho humo, güey A lo malo Vas a hacer donita, hijo Ah, este no va a hacer donita, pero con el culo Oh, hijo de su puta, güey Ah, huevo, papá Este es de mango Este es de mango Mira, así sabe, perro Mira, güey Ay, perro, sí sabe Mira Mira, güey Sabe Ah, sí, güey No, animado Que te agregaste, no mames, güey No, 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 no Oh, sí Sí, 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 sí Qué malo Estaba mal Sí, sí, sí Y no es cigarro, güey, no es cigarro a la madre, güey. Mira, 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 mira. ¡A la vega! En realidad es como un ojo en la nariz. Ah, ya no sé. Se le salió los mocos. Ya me mareé, güey, ya me mareé. Este se ve más compacto, güey. Se ve más compacto este. Ya me apende, güey. Ese está más flaco. De boca a boca, güey. No, te lo voy a pasar ahí. Este es el paso de la muerte. A ver, a ver, te lo voy a pasar. Trágalo, trágalo. Y luego lo saca. Anda, nada, eso ya no lo sabe pasar. Ya te lo voy a pasar otra hoja. Sí, pero machín Jorgui, machín, 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 machín. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Cuál? ¡Cuál? ¡Cuál? ¡Pendejo, guau! Güey, todos modos te deshacé, güey. ¡No mames! Cualquier pendejo de la... ¿Qué pendejo? ¿Penche mierda? Te dijiste no, güey. Me tragué el número. No te tragas esta, pendejo. No mames. Yo te lo paso, te lo paso Te lo paso, te lo paso Yo me siento mareado vos ¿Qué dice aquí? Litchi Ah, de litchi, es una fruta muy rica, rojita con pelito, o no, sin pelito Sin pelito, como Ramotano Ah, parecido Oye, oye, amigos, yo no sé si sea el tipo de esto o quién sabe, pero te queda ardiendo la garganta, es que tiene nicotina Ah, o sea, no mames O sea, si te queda ardiendo, a mí ya me arde acá la garganta feo, raspa, no le salga la garganta Sí, güey, es cerrado, está cerrada ¿Verdad que sí? O sea, que también lo estamos haciendo a los peces, güey, no es nada bueno esto Y duro, güey, hacia adentro Vamos a hacer algo importante, vamos a reunir todos los sabores, pero este primero este sabor algodón de azúcar Ay, qué bonita, ve, échale, échale Se está muriendo mi camarada Ah, sí sabe, güey A ver, sabe a cagar A ver, sabe a cagar Sabe a cagar Ve que ahora estamos fumando mucho, güey No, güey, ya está Me mareé A café huele Estoy mareado, güey Yo también ya me mareé Marea tantas nicotinas a madre, güey Ya, ya, ya Vamos a hacer la conjunción de todos en uno mismo ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? Me ayudan todos No hay nada, güey Marea, güey Ya no, güey Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no La neta, la neta sí mareas también Tiene nicotina, güey No, hombre, a mí me afectó la garganta A ver, chicos, chicos, chicos Vamos a decir una cosa Pues aquí estamos haciendo la prueba No estamos diciendo que compren esto Pero, pues, para aquellas personas que sufren de tabaquismo muy temprana edad No es chido fumar, eh No es chido Pero también son opciones para dejar de fumar Pero no recomendable Recuerden que también esto es basura y las empresas ya incentivan a que los vayas a reír ¡Hola, mierda! ¡Ya tres, güey! ¡A la mierda! ¡Todos juntos! ¡La perrada! Bueno, este no jala ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! Así que bueno Comenten acá abajo si han visto algunos de sus amigos que anda con esto que quieren dejar de fumar ¡Dale like a este video! Y comenten acá abajo si alguien ha consumido esto o alguien que conozcas que quiera dejar el tabaco porque es una adicción Puedo fumar por las nariz, güey A ver, a ver Así le va a dar de mal, güey ¡No va, baby! Y todos tienen brillito A ver, apáyanme luz ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Ya no, ya no! ¡Miren como estoy temblando! ¡Sí, güey! ¡Estoy temblando! ¡Estoy temblando, güey! ¡Tienen nicotina! ¡Tienen un porcentaje de nicotina! Así que bueno, amigos este es el canal del Rey del Random donde hacemos pruebas con estúpidos verificados ¡Que no lo hagan! ¡No lo hagan! ¡Pero ya saben! ¡Ahí! ¡Muchas gracias! No sé ni que decir, güey ¡A la mierda, güey! ¡Yo soy Falconi! ¡Brrr! ¡Eeeeh! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Pero ya saben! ¡A la mierda, á la gran الر your looks! ¡Yo lo ¿no se descendió? ¡Yais, carguén y ojo! ¡ domination y ashatちゃó! ¡Barré y hay acación espial! ¡Yo amo! ¡Que no te salgo! ¡Cabar! ¡Ay, que no es suerte!